Para resolver esta ecuación cuadrática, podemos aplicar el método de aspa simple y si no funciona, el método de la fórmula general. A ver, vamos a empezar con el método de aspa simple. Primero descomponemos este número 2. ¿Qué números multiplicados me da 2? 2 por 1. 2 por 1 es 2. Ahora, ¿qué debo multiplicar para que me salga x al cuadrado? x por x, ¿verdad? Listo. Ahora, a este lado, ¿qué números multiplicados me da 2? 2 por 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué signos multiplicados me da positivo? Podría ser más por más, que es más, o también podría ser menos por menos, que también es más. Menos por menos voy a elegir porque aquí estoy viendo que sale un signo negativo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver si la elección de los signos y de los números es correcta. O sea, vamos a comprobar. Y para ello se multiplica en diagonal. Menos 2 por 2x, ¿cuánto será? Primero los signos. Más por menos es menos. Ahora, 2 por 2x sería 4x. Ahora, la otra diagonal. 1x por menos 1. Primero multiplicamos los signos. Menos por más es menos. Y 1 por 1, 1. Y le acompaña el x. Ahora, ¿cuánto sale? Menos 4x menos 1x. Como son signos iguales, se suma. Así que sería 4 más 1, 5x. Y se coloca el signo de ambos. O sea, el menos. Como va a salir igual, significa que la elección de los signos y de los números es la correcta. Así que copiamos de frente. 2x menos 1 y luego 1x menos 2. Acá. 2x menos 1 con su paréntesis. Otro paréntesis para la segunda fila que es 1x que realiza solamente ese x. 2x menos 2. Como acá dice igual a 0, bajamos el igual a 0. Y como tenemos una multiplicación igual a 0, significa que o él vale 0 o este otro factor vale 0. Así que se forman dos ecuaciones. 2x menos 1 igual a 0. O, este es el símbolo de lo, x menos 2 igual a 0. Listo. Ahora resolvemos cada una. Para hallar x acá, a un lado se deben colocar los que tengan x y al otro lado los que no tengan. El menos 1 se va a trasladar, ¿no? Acá es menos y cuando se traslade cambia de signo. O sea, se va a convertir en más 1. 2 se está multiplicando, así que va a pasar al otro lado dividiendo. O sea, en la parte de abajo. x igual a 1 medio. Ahora, a este lado. Para hallar x, el menos 2 lo trasladamos. Y como se traslada, cambia de signo. Ahora va a ser 2 positivo. Dos respuestas. x igual a 1 medio. x igual a 2. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.